El decálogo liberal fue dado a conocer por el candidato y director de la colectividad, Rafael Pardo, durante la presentación de la nueva imagen del partido y de la lista de los candidatos al Senado y las cabezas de lista a la Cámara de Representantes, que incluye a jóvenes, mujeres, ex-secuestrados y voceros de todas las regiones del país. El dirigente liberal explicó así el alcance de su propuesta legislativa. Queremos leyes que nos abran la puerta a una igualdad que signifique unión, dignidad y oportunidades. Una igualdad que nos convierta en una sociedad que se respete y que sea respetuosa con la ley. Pardo sostuvo que la principal política social en Colombia debe ser la creación masiva de empleo formal, lo cual se puede lograr con la siguiente fórmula. Reemplazar el incentivo del 40% de la inversión en activos fijos por un incentivo del 60% a la creación de empleos. Serían deducibles también con el 60% todos los impuestos pagados sobre la nómina salarial correspondiente a los trabajadores ocupados. El candidato liberal propuso una ley de primer empleo para los jóvenes recién egresados y criticó la política del gobierno de involucrarlos en el conflicto. A los jóvenes vamos a ofrecerles oportunidades de empleo y de capacitarse, y no 100 mil pesos mensuales para que se conviertan en sapos y en carne de cañón de los violentos. Sostuvo que la ley 100 hay que reescribirla y criticó las medidas adoptadas por el gobierno en la emergencia social. Es inaceptable, es una burla para los colombianos la pésima atención y calidad del servicio de salud. Y es una vergüenza para los colombianos de parte de un ministro que lleva siete años en su cargo, que ahora al terminar su prolongada y mediocre gestión, descubra que el sector que estaba a su cargo estaba en crisis siete años después de que se posicionó. Como un punto importante en la agenda legislativa, el Partido Liberal liderará el proyecto para la defensa de las víctimas hundido por el gobierno en la anterior legislatura. La paz tiene que ser con las víctimas y no producto de una negociación con los victimarios. Solo alcanzaremos la reconciliación en Colombia cuando seamos capaces de devolver la dignidad arrebatada a cuatro millones de compatriotas desplazados víctimas de este conflicto. Ante las graves denuncias por la política agropecuaria del actual gobierno, Pardo expresó los lineamientos para el manejo del tema. Modificaremos drásticamente las reglas de juego para garantizar que la plata se dé a quienes la necesitan y no a los privilegiados, a los que saben trabajar el campo y no a los aventureros que llegan al campo solo a explotar el trabajo. Tendremos que devolver también a los campesinos las más de seis millones de hectáreas arrebatadas por los paramilitares. El pago del IVA tendrá un manejo especial en la agenda política del partido. Vamos a establecer una sola tarifa del IVA de 12% para todos los productos, con excepción de los de la canasta familiar. Y propondremos que en desarrollo de lo que hemos denominado una autonomía regional diferenciada, una autonomía territorial diferenciada, se faculte a los departamentos para que sus asambleas departamentales puedan establecer hasta un tope de 16%, unos puntos adicionales al 12% del IVA nacional para financiar sectores específicos y decisiones de autonomía de los departamentos del país. Para el líder liberal, los problemas de seguridad en las ciudades tendrán prioridad en su gobierno. Presentaremos una nueva ley para garantizar que el 30% de los recursos que se generan con el impuesto al patrimonio se destine a planes de seguridad locales con políticas combinadas de prevención, de inteligencia, de aumento de la fuerza pública para tener en Colombia calles tranquilas y barrios seguros. Con este lanzamiento comienza la carrera para retomar el poder con dos metas claras, ser mayoría en el Congreso y llegar a la presidencia de la República. Nuestro gobierno desde el 7 de agosto aquí enfrente, donde están ustedes viendo. Y vamos a recuperar el espíritu liberal porque a los liberales nos gusta más elegir que reelegir.